Segundo vídeo del día de hoy, la verdad es que he cambiado de outfit sencillamente para que no parezca la misma intro Ya sabéis que estamos reventándolo, si no habéis visto los vídeos de ayer podéis hacerlo porque estamos petando YouTube Y estoy subiendo montonazos de vídeos y hoy no va a ser menos, así que este es el segundo Y chicos, qué deciros, o sea, voy a hacer una intro breve, muy breve, pero muy intensa Seguís apoyando con el código y es algo que os lo agradezco de todo corazón Y de verdad que siempre que pueda agradeceroslo, lo voy a hacer Y nada, dicho esto, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, puesto que algunas de las notificaciones no llegan Cuando no estás suscrito, incluso cuando estás suscrito sin la campanita, puede ser que no funcione Y al fin y al cabo cuando subo muchos vídeos, si te gusta el contenido, te interesa, como digo de nuevo, que te llegue la notificación Así que, hazlo por mí o hazlo por ti, no lo sé, por los dos Ahora sí que sí, dentro vídeo os voy a mostrar mis configuraciones, lo que uso de sensibilidad y demás, que muchos me lo preguntáis Así que por fin, he traído el vídeo, de hecho había algún que otro vídeo por ahí por internet que había visto Que decían que yo usaba 800 de DPI o algo así No hagáis caso a lo que veáis, que sea ajeno a mí, si queréis realmente saber qué configuración uso Veis el vídeo que vais a ver a continuación porque lo explico todo detalladamente Y luego juego una partida mientras lo voy explicando Así que espero que os guste muchísimo Dentro vídeo vamos a por los 45.000, me gusta Joder, me he flipado ahí, ¿no? Puede ser, puede ser que me haya flipado, pero puede ser que no Así que en vuestras manos está, vamos a reventar el botón de me gusta Porque somos capaces de reventarlo Y de mucho más, así que dentro vídeo, disfrutadlo Let's fucking go Se han olvidado a que huele la luna Venga va, let's go Battle Royale, Fortnite en solitario Acceso anticipado Y en este vídeo hay que mostrar la configuración Magic Porque ya nos tienes un poco harto, tío Que llevas desde, vamos, desde el año pasado Vamos, desde hace dos años que no la muestras Que de hecho hay algún que otro vídeo por ahí por internet Circulando En el que se muestra una configuración de Magic Que no es exactamente la que es Entonces yo os lo voy a decir por encima Un poco esto es lo que uso Siempre en bajo a menos que quiera hacerlo de la llama Que tenéis un vídeo en el canal explicando cómo encontrar una llama en todas las partidas Pongo la intensidad en 10 y pongo el Tretanopia Cuando quiero hacer eso Cuando no, no pongo ninguno Para que se vea más bonito el juego Luego, todo lo pongo en el mínimo Menos la distancia de visión de nuevo para el truco de las lamas Que la pongo en épico Tengo todo esto desactivado Estoy jugando con el Direx 12 Beta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Lo importante es la... Bueno, el tamaño del jugo 90% La sensibilidad importante, 21% Uso tanto en X como Y Uso unos 400 de DPI Y mis controles Bueno, o sea, es un poco más personalizable por cada uno Pero bueno, os lo puedo enseñar así Si alguien le quiere hacer Un... Un parón en el vídeo y copiárselo Pero vamos, ya te digo yo que esto No renta copiárselo Lo otro igual sí Pero esto no es del todo No es del todo factible Más que nada por el hecho de que Las mejores Keybinds Es decir, los mejores controles Las mejores asignaciones de tecla Como lo quieras llamar Son las que tú Consideres que son las que más Las que mejor te van a ti Las... Con las que más como lo puedes Literalmente Estas son las... Las mejores Keybinds Pero bueno Esa es mi opinión También te digo La cosa está en que yo por ejemplo Uso mucho Keybinds en el ratón Por ejemplo a la E No le doy con el pulgar Sencillamente lo doy con... Bueno sí lo doy con el pulgar Pero con el... Con el pulgar de la mano derecha Entonces es un poco el tema Eh... Venga, vamos a meternos aquí Y vamos a ganar la partida Porque ya toca, eh Ya toca aquí una win Bueno, cuando digo ya toca Da igual es la cuarta win Que subo hoy al canal Pero... Si es que es una win Claro, por eso no nos van a matar aquí Hostia, que bien se siente No tiene que hacer aquí Un challenge, tío De... De ser... Willyrex, tío Uh... Si viene alguien ¿Qué hace este hombre? Vamos a tener que salir Cogerle al alto y matarle Buen tiro Buen tiro Buen tiro Buen tiro ¡Dios! Dios, tío 100% aquir así Pobrecito, tío No hemos fallado ni un tiro, tío Ese tío ha sido muy raro Que viniera aquí En plan... ¿De dónde viene, tío? Le íbamos quitando de poco en poco, tío Lógicamente porque los tiros eran Pues muy raritos Pero eran Todos precisos, eh Ni una bala hemos fallado ahí, tú Extraordinario, tú Vale ¿Dónde vamos, chavales? Hostia, no tengo oscuros ni nada No, no, esto no puede ser Se no va posible Bueno, espérate Porque este cofre estará pillado Y el tío lo habrá pillado Ya verás la gracia Entonces, si no ha pillado este cofre Este hombre ¿De dónde cojones venía, tío? ¿Del otro cofre o qué? Lol, estoy flipando Estoy flipando Me acaban de dar unas caras aquí, ¿sabes? Que es lo único que me faltaba Para tener chatado Bueno, pues cuatro peces Bueno, cuatro O diecinueve, ¿sabes? Cinco peces acabo de sacar ¿Qué cojones, tío? Mira, mira, mira Ven aquí No, no, no No, no Uh, le están disparando Desde otro lado Vale No creo que le estén disparando Vale, aquí ya se escucha agencia Fuck No le he disparado el bot, pero Si el bot le hubiese disparado un poquito A ver, lo primero aquí Ya sabemos lo que es, ¿no? Lo primero aquí es lo primero Vale ¿Dónde está este tío? Encima de mí ahora mismo ¿Ana abajo? Aquí dentro tiene que estar Lo estoy escuchando, ¿eh? Está por arriba todavía Hay varios, claro Vale ¿Pero estás de coña? ¿Estás de puta coña? ¿Cómo estás este tío? ¿Vivo? Está uno Lo he dejado a uno, tú ¿Qué coña tiene este tío? De verdad te lo digo Venga, se acabó ya, tío ¿Qué más quieres? Mira, tenía la Tommy Gun, tú Madre mía Ah, no O sea, sí, pero ese no es la Tommy Gun Uh Be careful, boy Keep it, keep it to me Vale No sé dónde me ha visto el bot Voy a cambiarlo Me voy a vestuar, chavales Hostia, espérate ¿Qué? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Por qué hay una escardolada ahí? Ah, pero es silenciada Vale Vale, vale, vale Vamos a cambiarnos, chavales A ver Es para aquí, ¿no? Uh Se está matando más Sí, estoy flipando, tú Se están pegando más aquí, tú Madre mía, tú Qué explicada, tú Me tenía hasta que callar Porque sabía que se venía Contenido audiovisual No apto para menores Bueno, a ver No sé qué hacer, chavales No sé si coge el heavy o no Es que es un cuatro pescados, tú Lo que se voy a hacer es gelearme Otro pescados, chavales ¿Qué hago? Ayuda ¿Soltamos la Tommy, tío? Vamos, pístalo con cabeza Si la dejamos aquí No la va a usar nadie Vamos así Y tal cual Uf, es una colombiada esto Voy a cambiar a esta Bro, que no sé qué hacer, os lo prometo En plan, quiero usar la Tommy Gun Pero también quiero usar el heavy Y tener pescados Fuck me, bro Es que Haga lo que haga, tío Bueno, vamos a matar al Uf, está muy lejos Haga lo que haga, bro Vamos a dejar el heavy, tío Vamos a jugar con la cabeza Vamos a ganar esta partida Vamos a ganarla, tío Es que, por mucho que ahora me haya encontrado gente que igual le he reventado Todos sabemos que te vas a encontrar gente muy buena ahora mismo Gente que tenga, literalmente, 5.000 partidas más que yo Y si esto fuera una parte de competitivo lo haría así Así que Let's do it Let's do it La configuración de Magic Bueno, si queréis que Que diga algo más de configuración que no sepáis Me lo podéis poner en los comentarios Y os voy a responder Voy a fijar el comentario si es que hay algo que me haya dejado Pero vamos La sensibilidad es 21% de ambas Ya lo habéis visto 400 de DPI Un poquito el filtro de altonismo que no suelo usar Y cuando lo uso es para el tema de las llamas al inicio de partida En ese caso cambio la distancia de visión Si no, no lo hago Y los controles, pues básicamente Son esos, ¿no? El pico lo saco con El El ratón Tanto como la pared Como la rampa también la hago con el ratón Luego las teclas que hago si con el teclado son La Me están dando parones No me jodas, eh La Lo que es el suelo Y lo que es el cono Uh, eso ha ido con muy mala leche, tío Madre mía, tío Pista rotísima Esa es la locura, tío Por eso no habría sido viable, tío 22 desde ahí Vale Es un tiro un poco raro, así que te lo compro Te ha muerto Una bala, una bala Y... Se me está petando el juego, eh Creo que tengo que reiniciarlo, bro Llevo como 4 vídeos grabados esta mañana Y como no estoy reiniciando Ese tío es el oportunista, ¿no? Mira, estoy jugando a un FPS Me está bajando un FPS No puedo No, no No puedo entrar a este tío Estoy fuck it, señores Y se me abre aquí arriba el paracaídas, bro ¿Qué más quieres, tío? What the fuck Encima tiene un Ascar, tío ¿Cómo se me abre aquí el paracaídas, tío? Es que estás de puta coña, tío Qué asco, tú Qué mala suerte acabo de tener, bro Y sigo disparando el ratón, tío Tengo un problema, tío Se me está congelando, tío Con lo fácil que va a ser ganar esta partida, tío Fuck me, tío Me comienza a congelar, tío No puedo hacer nada En plan, no puedo irmear bien Desaraba bien Y cuando se congela, baja como a 0 FPS, tío Pero, ¿cómo me ha encontrado? ¿Cómo me ha encontrado, bro? Pues mal Se me ha complicado aquí Me hago el peto Me cago en la madre que lo parió, tío Puto tryhard de los cojones, tío Sí, claro Sí, claro Claro, ahora Pero míralo, míralo Hacer FPS, tío Fuck me, tío Vale He puesto la rampa Vale Venga, tío A tomar por culo, tío Ahora vuelves, tío Con bajones a 0 FPS, tío Me cago en la madre que lo parió, tío Mira cómo viene, tío Hacer el cleanup, tío Aire Siguiente Tío, qué complicado se me va a hacer esto ahora, tío Con lo sencillo que iba a ser, eh Es que Fuck me, tío Es como la memoria RAM en tuyo Aunque tengo como 128 de RAM Es lo gracioso, tío Pero bueno No me voy a volver a quejar Porque ya todos sabemos Que ahora mismo El Fortnite Creo que con el otro vídeo ha quedado claro, ¿no? Porque iba como a 20 FPS todo el rato Eso es porque Suele ocurrir cuando dejas el Fortnite abierto mucho rato Y yo llevo como muchas horas, además Entonces Es normal, pero Bueno, no es normal No es normal O sea, es normal porque está mal Mal optimizado ahora mismo Pero bueno Que entiendo el por qué Eh Vale, hay un drop ahí Un genero por el drop Porque aquí todo Dios tiene heavy, tú Y claro Pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa Sí, tío, también era bueno, eh Me gustó leer sus estadísticas, tío ¿Queréis que haga el vídeo de De ver las estadísticas de todo el mundo? Que mato Porque es que me pareció curioso ayer justamente Ver las estadísticas de un tío Que me pareció bueno Y que te hubiera ya mismamente 1500 partidas más que yo, ¿sabes? O sea Está tapado, ¿no? Vale No, arriba no ¿Por qué no me deja cogerlo? Ahora No hay sku de 50 Vale Bueno, ahora hay otro drop Al que voy a ir Tengo muchísimo material Así que lo puedo permitir ¡Uh! No Casi la lío Casi pongo una lanzadera Teniendo una lanzadera aquí Que he puesto antes Para ahora voy a ir Bro, así muy random, tío Porque es este sitio Aquí no puedes usar la lanzadera, bro Se te abre arriba, tío El paracaídas ¡Uy! Se abre arriba el paracaídas Me está dando un microcorder, tú Que vas a ver la broma, tío Vale, vamos a poner otro drop Que está ahí delante, ¿vale? Un cofre ahí, pero bueno No me la quiero jugar Quiero asegurar Que me toque un escudo de 50 ya, por favor A Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me muero sea de vos No me dan nada, tío No me lo dan Tío, solo tengo metal, ¿eh? Ahora que lo veo Tanto cranquear, tanto cranquear Con estos otakus Que claro Uno se queda sin material, ¿sabes? Esto se lo ha pasado ¿Por qué todo el mundo lleva el flan Con plan Podría haber muerto ya cinco veces, tío Joder, macho ¿Pero es que aquí lleva El mismo look el otro, o qué, tío? Joder, no ¿De qué vas, tío? ¡Bro! ¡What! Ah, vale, vale Estaba a 50 ya 150, vale Me cuadro un poco No, 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 tío No te creo, bro Qué asco de juego, bro No puedo jugar bien así yo No me puedes reemplazar ¡Y me dispara a mí! ¡Y me dispara a mí! ¡What the fuck! ¡Tío! ¿Por qué me están haciendo...? ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Me haces aquí! ¡Fuck! What the fuck, tío Es espectacular, tío No me encuentro a nadie durante media hora, tío Y cuando me encuentro a alguien, tío ¡Te puedes creer que los dos me spamean con cohetes!